...la segunda fase, van a empacharse. Y ahora, ahora vamos a recibir, cómo no, con un fuerte aplauso a los cuatro participantes que todavía optan a pasar a la gran final. Fuerte de aplauso para nuestros cuatro participantes. Ahí los tenemos, los cuatro representantes. Ahí los tenemos. Fuerte de aplauso. Sí, quedan cuatro más. Tenemos a Yossi, tenemos a Lulu, Shampoo, Yumalai, Domínguez y Nayala Ruiz. ¡Papayomi! Cada una de ellas aún tiene la oportunidad de pasar a la gran final. Y ustedes, el público, será quien lo decida. ¿Tienen ustedes una favorita? Bueno, pues antes de continuar y ponerle una prueba a nuestras candidatas, ojo, eh, tienen que estar muy atentos ustedes que serán los que tienen la difícil papeleta de escoger a tan solo una de estas artistas para que pase a la gran final de esta edición de Tu Peluca. Me suena. Pero antes me han dicho que tengo otra conexión en directo con nuestro reportero de Tele80. ¡Reportero! ¡Reportero! Dime, 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 escállalo, dime, cuéntame, cuéntame. Y me dice el guión que tienes que interrumpirme porque hay una conexión en directo. ¿Perdona? Yo creo que hay una conexión entre nosotros. Una conexión vital esta noche, sí. A lo mejor una conexión de Wi-Fi. Bueno, en fin, ¿qué es lo que tú quieres que haga, yo? Cuéntame. Pues a mí es que me dice aquí que tenemos que interactuar. ¿Tú y yo? Sí. Es que no sé si esto a lo mejor es el guión de una película porno. Ya, 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 te veo. Tal vez se han equivocado un andalurión incorrecto. Yo quiero interactuar con aquellas rubias que dices. Pues adelante y pregúntale si ya tienes favorita. No, la vamos a dejar. A mí, mira, que me acaban de decir que había un vídeo que teníamos que poner, que no lo hemos puesto. No, un vídeo, que es bonito. ¿Un vídeo? A ver, regidor, ponemos el vídeo, ¿no? ¿Sí? Pero eso, eso me parece, compañero, que es en un momentito. Ah, sí. Porque primero hay que recordar, eso sí, para que vean ustedes que vienen desplazados a todo esto, entre condiciones en directo. Vamos a pedir un fuerte aplauso para que se vaya a descansar este hombre con un whisky o algo. Váyase, hombre, váyase. Muchas gracias, adiós. Muy bien, muy bien. Nada, nada, vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo. Que alguien te enfriaste la plancha y le pasas así unas hunduitas a la peluca o algo, ¿no? Algo. La cara se dice todo. Un algo.